Las redes sociales son importantes, pero también el contacto con las personas en que la conozcan. Ese es el pensamiento de la candidata a la presidencia de la República, Natalia Díaz, por el partido Unidos Podemos, el cual fundó hace unos años. Yo creo que está, además de las redes sociales, que son una herramienta muy potente e importantísima en estas épocas, sobre todo también en la pandemia, lo cierto es que nada sustituye las visitas y el contacto con la gente, con todos los protocolos y los cuidados, porque sé que estamos en una situación crítica, pero el visitar, nosotros estamos volanteando en el parque, en los diferentes mercados en el país, que la gente dé a conocer quiénes somos nosotros, nosotros nos estamos presentando ante la ciudadanía para que tengan ese voto informado. El reto más grande es que nos conozcan, en ese ámbito que usted menciona, de más de 25 candidatos, 27, son los que están participando en esa elección presidencial hasta el momento, y el reto más grande es ese, por eso les pido el apoyo, nosotros somos una nueva opción que realmente quiere hacer las cosas bien, pero que además tiene la experiencia para hacerlo, no es una franquicia electoral. Nosotros tenemos un proyecto país, un proyecto que va más allá de las elecciones del año 2022, porque queremos incidir en la formación de líderes para el futuro, también ese es otro de nuestros objetivos, y tenemos una visión clara para gobernar Costa Rica. ¿Por qué quiere ser presidenta? Porque estamos en un punto crítico de la historia de nuestro país, porque las decisiones que tomemos en la próxima elección van a regir el futuro de Costa Rica, así lo creo, y realmente si no tomamos decisiones sabias y personas honestas, preparadas, con propuestas serias, realizables, que no vendan lo que no se puede cumplir, que tengan experiencia en el ámbito privado y en el público, que hayan venido preparándose para lo que viene, realmente yo desde mis 19 años he venido preparándome para dar y servir a mi país todo lo que yo tengo para ofrecer, y creo que la oportunidad está para que la gente ojalá se informe y busque esas propuestas que se concentren en los problemas más importantes. Yo creo que el país ya no está para más divisiones, sino para unirnos, como bien dice nuestro nombre, y nos enfoquemos en el tema de empleo, que urge tanto, que ha venido afectando a tantas familias, y por consiguiente el tema de narcotráfico y todos los temas que estamos viviendo, la juventud que no tiene oportunidades, la gente que tiene más de 50 años que la despiden y no encuentra un trabajo. Tenemos que generar condiciones en la zona, y eso se hace con menos impuestos, menos cargas sociales, menos trabas, y las menos trabas y la simplificación de todo un Estado, lo que hace es evitar que se dé la corrupción también. Ella va por doble postulación, pues también aspira a llegar a la Asamblea Legislativa. Que gobernar va más allá del género, hay que tener también la capacidad, la visión, propuestas claras, y nosotros en Unidos Podemos lo tenemos, hemos venido preparándonos por mucho tiempo, desde hace más de tres años, es un proyecto que fundé junto con muchas personas, es un partido que viene creciendo desde cero, y que ha tenido muy buenos resultados en el exilio municipal del 2020, que hemos trabajado en equipo con muchas personas capaces y comprometidas, y que tenemos las mejores propuestas para el país. ¿Considera importante que se cuente en cada cantón con un delegado presidencial? Porque el problema es que el presidente no puede estar, o los diputados, yendo a todos los lugares del país, todos los fines de semana, por temas de tiempo también, de agenda y demás, pero sí se puede tener una persona que entienda los problemas de la zona, que viva en la zona, y que traslade esas inquietudes a la casa presidencial. Además, dijo que conoce mucho a la región y de los proyectos que se están trabajando. Es una región que le hace falta mucho desarrollo a nivel de turismo, el tema de infraestructura, hay proyectos muy interesantes que se están trabajando en conjunto con la Agencia para el Desarrollo de la Zona, la Zona Económica Especial, que tratan también de tener experiencias exitosas de la zona norte, que también tiene su agencia, y tienen proyectos interesantes como lo del aeropuerto, ciudad-aeropuerto, que tiene todo un engranaje económico detrás, donde pueden generar trabajo. Es un proyecto que hay que trabajar de la mano con la comunidad, gobiernos locales. No todo es de la presidencia de la república. Hay muchas cosas que requieren de un trabajo en equipo y coordinado entre presidencia, municipalidades, asociaciones de desarrollo. Todo lo que tiene que ver con la comunidad es vital para poder levantar el país. Natalia Díaz Quintana nació el 25 de noviembre de 1984 en San José. Tiene 36 años y es la mayor de tres hermanos. Es máster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas, Economía y Desarrollo Sostenible. Es bachiller en Publicidad y tiene además una licenciatura en Comunicación y Mercadeo. En la papeleta la acompañan Iliana González como primera vicepresidenta y José Alberto Grillo como segundo vicepresidente.